hola como les vamos bien espero que estés yendo bien y en este vídeo venimos a hablar de cómo nos venden por ejemplo cómo nos venden un gabinete bien gamer bien primero declarar que este este re este esta publicidad está al principio de un vídeo de superpixel bien él al fin y al cabo él hace sus reviews pero tiene su sponsor y o sea al principio de los vídeos tiene siempre alguna publicidad primero para decirles que esto es no es un ataque señor superpixel sino que es un ataque a la publicidad bien o sea es ni siquiera es un ataque es como ver mostrarles cómo es que nos venden o cómo es que ven es necesario con vendernos un producto a los gamers bien vamos a la dirección hacia el otro lado vamos a empezar a ver bien y ahí estamos así como nos venden así como nos venden un gabinete gamer nos dicen que tiene cuatro fan cooler con luces tiene vídeo templado y que está barato bien o que es barato que está en un precio decente no cuando a mí como ya estoy consciente de que ese tipo ese tipo de publicidad no va no va a orientarse a mí seguramente va hacia los gamers más cabeza huecas o sea aquellos gamers que piensan que tienen que tener un arbolito de navidad en vez de una computadora bien pero es común que ok a mí no me vendes en una computadora así a mí por lo menos yo sé que a mí no está un estado orientado porque a mí no me vas a vender una un gabinete porque tiene cuatro tiene coolers tiene y tiene vídeo templado bien yo antes que eso prefiero saber cuántas varias tiene que es qué tipo de sea para qué tipo de mar soporta bien se hacía tx mina tx micro tx o mini tx o lo que sea si soporta cuántas varias cuando ellas tiene de para 2.5 segundos 5 que manejo de cables tiene bien donde está la fuente está ubicada arriba o está abajo para mí muchas cosas más importantes que los coolers de hecho como mucho puede decir bueno tiene soporte para cuatro tiene el soporte para coolers superior inferior dos delanteros y una trasero y una la tapa por ejemplo en este caso no porque es vídeo templado si no puedes ponerle una tapa y eso lo particularmente lo que me molesta de algunos gabinetes la tapa todo bien todo lo que vos quieras que sea templado lo que vos quieras pero me estás quitando espacio al aire bien o sea yo normalmente en la tapa del gabinete van cooler entonces si me pones me sacas la chapa del 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 gabinete y me pones un vídeo templado para ti un cooler básicamente bien un cooler que entra un color que entra aire frío bien por lo general se pone para que entre aire frío en el caso de aire frío no sea adentro bien dentro del circuito de aire entonces es como que así nos ven así nos quieren vender un gabinete yo pienso que algunas personas les llama atención de publicidad pero yo pienso que a mí no si usted es así a ustedes les llama atención si usted les llama atención ese tipo de publicidad lamento decir solos pero están mal ahora sí hasta luego